Un grupo de propietarios y colaboradores de empresas de transporte pesado integrados a la Cooperativa de Movimiento de Tierra y Servicios Múltiples, COOP en Monterra, se hicieron partícipes de la celebración. Tenemos tres años de habernos fundado, somos una cooperativa que tenemos 32 miembros, equipo pesado, vagonetas, bajó, retroexcavadoras, aplanadoras. Bueno y bonito que los homen en cuenta, ustedes sacan un día, un ratico para mostrar precisamente el machete que ustedes tienen, por decirlo así. Para mostrar parte del equipo, verdad, porque todo el equipo está regado aquí en toda la zona sur-sur, verdad, y pocas vagonetas tenemos aquí disponibles para el desfile, pero con mucho gusto y aprecio venimos a participar en esto. En primera instancia llegaron al Parque de Palmares donde estuvieron por varias horas compartiendo y posteriormente se llevó a cabo el recorrido por la carretera interamericana sur en el tramo de ampliación Asasa Incidro de El General. Los transportistas dijeron a ECN su noticia sentirse muy complacidos por el trabajo que llevan a cabo, muchos de ellos por varios años ya. No, es un privilegio para nosotros ser transportistas de carga pesada. ¿Y cómo se siente ser tomados en cuenta en un desfile como esos? Ah, es muy importante, sí, que nos tomen en cuenta más que, hey, que a nosotros los choferes de trailer o los transportistas nos tienen un tanto, como tanto de desprecio, así, pero, pero no, es un honor. ¿Por qué dice eso? Sí, porque siempre andamos en boca, estamos en un accidente o lo que sea, siempre nos, siempre nos tratan como de, como por el suelo. Muy feliz, no, pero en estos tiempos de crisis lo que hay que pensar es en el lado positivo de la, digamos, de la situación económica de ahora, porque el transporte ahora está terrible. Pero, hey, ahora en cooperativa nosotros tratamos de hacerle frente a esta caraja. Tranquilo, contento con el trabajo. ¿Y por qué ser conductor de este tipo de cargos? Sí, porque así me crié yo casi con camiones. ¿Y los camiones son parte de su vida? Correcto. ¿Y qué se siente? Yo creo que sí dejo el camión enfermo. ¿Ya es parte de usted? Correcto. ¿Y qué se siente que los tomen en cuenta en un desfile? Es muy bueno, que lo tomen en cuenta, que es importante algo. De esta manera se culminó la celebración de la Semana del Cooperativismo.